Hoy en Minicons, vamos a revivir un viejo clásico. No, no, ese clásico no. A petición del público, volveremos a ver el primer capítulo de Minicons. Hoy en Minicons. Apropiémonos alevosamente de este lado antes de que venga el dueño y nos bote. Tendremos bicicletas, niños, gatos, botes y hasta... La sopa marinera. No te lo puedes perder. Si tienes tu bici dañada, prepárate. Porque le vamos a convertir en barco. Esto es Minicons de fin de año. Minicons. Jóvenes como tú, yo, él, nosotros, vosotros y ellos, excepto el año que termina, que experimentan con ciencia y tecnología, utilizando lo que puedes encontrar en tu casa. ¿Quieres saber cómo hacer diablillos, camaretas y silbadores? Aquí no te lo mostraremos. Ya se acabó el 2008. Yo no lo creo. ¿Tú lo crees, Daniel? ¿Y tú, Pancho? No, yo tampoco. Y que siga el reventón. Y que siga el reventón. Si tienes tu bici dañada, prepárate. Porque le vamos a convertir en barco. Así es. Vamos a hacer que una bicicleta flote en el agua, pero sin dañarla, de modo que puedas usarla también para su propósito natural. O sea, volar. Lo primero es conseguir una bici. En nuestro caso ya encontramos víctimas. Uy, la bicicleta, verá, este... Bueno, yo tengo un primito, ¿no? Pero, bueno, él no sabe que la bicicleta de él es la que estamos usando, por suerte. Bueno, como ya creció, es como que no importa. Creo. Al parecer el gato no está muy de acuerdo. Y debe ser porque estamos desarmando la bicicleta para poder llevarla a nuestro taller. Así es, no tenemos car. Sus donaciones al número que aparece en pantalla. O llámenme a mí. Otra bicicleta fue una bicicleta que a mí me habían regalado hace años. Y como ya estaba ahí botada algún tiempo, entonces decidimos ver si es que le sacamos algún provecho, porque era eso o hacerle el N. Y como por lo general estamos chiros, viajamos en nuestro exclusivo transporte público. Bucetazo es todo. Siga y al fondo entran 20. Viajar con una bicicleta a cuestas podría ser beneficioso. Especialmente para el bolsillo. Pero deben encontrar a alguien tan fuerte como Steffi. ¿Para qué más? En el primer modelo añadiremos a la bicicleta dos flotadores de madera sujetados a la misma con una estructura metálica liviana. Para la propulsión acoplaremos aletas en la rueda posterior y una aleta a manera de timón en la parte frontal. Aquí se ve el detalle de la propulsión y de la dirección. En el segundo modelo los flotadores serán botellones plásticos de 5 litros, unidos a la bicicleta por una estructura metálica. Formaremos grupos de 4 botellones y usaremos 6 de estos grupos en cada lado. La dirección estará en la parte posterior y para la propulsión se instalará una polea en lugar de la rueda posterior. Se usará la cadena normal y una banda automotriz que permitirá girar las aspas de modo que tengan una mayor superficie de contacto con el agua y el vehículo avance más rápidamente. Ahora sí, la vuelta de popularidad respectiva. Nos encontramos en una ferretería para comprar los materiales que en su mayoría son tubos metálicos de media y tres cuartos de pulgada. Unos kilitos de electrodos, brocas, tornillos, etc, 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 1, 2, 3, 100. Como traer las bicicletas fue suficiente ejercicio por hoy, alquilamos una camioneta para llevarlo todo. Un vasito de agua para la sed. Calculamos el número de botellones que vamos a necesitar. Vamos a ver la capacidad de flotación de un solo botellón. Lo sumergimos en un recipiente con agua y lo presionamos. Con la ayuda de una regla vemos el volumen de agua desalojado por un botellón y con este dato calculamos el total que necesitamos para no hundirnos. Usamos un ladrillo que simule el peso de una persona. Solo jugando. Después te quejas que esto no funciona. Ahora utilizamos tablas triplex de 3 o 4 milímetros. Medimos y cortamos para formar los flotadores de una de las bicicletas. Cortamos vigas de eucalipto para formar una estructura más adelante. Terminado el trabajo, cargará la guardaespaldas del grupo. Ya vamos una mañana y Estefi sigue cortando la misma viga de eucalipto. Para el cuarto día seguimos trabajando con la madera de eucalipto que es muy rígida y como se puede observar está tomando mucho tiempo y trabajo armar una estructura. Tratamos por todos los medios de unir las piezas. Incluso llamamos al señor de los martillos Marlon para que nos enseñe sus técnicas. La madera de eucalipto es bastante dura. Las piezas quedaban chuecas y a mí la verdad no me simpatizaba nada el aspecto de esas piezas. Me enojé bastantísimos. Porque estaba todo chueco, estaba todo mal clavado y no me gustaba. Tuvimos bastante problema con la madera de eucalipto porque se doblaba a cada rato y era bien difícil hacerle clavarle, bien difícil que se quede quietita. Entonces tuvo que cambiar. Ya estábamos cansados de eso, sabíamos que no iba a funcionar y le pusimos cedro mejor. Otra vez se olvidaron las llaves. La maquinabilidad del cedro es evidentemente mayor. Ya están casi listos los cuatro cuadros para los flotadores. Usamos goma blanca para unir las dos piezas de madera y luego las aseguramos con clavos. Probamos la resistencia de los cuadros de madera y parece que aguantan. Debe ser por Dock Chow. Unimos los cuadros de los flotadores y ya solo falta forrarlos con la triplex por cada cara de las estructuras. Ahorita estoy tratando de hacer más grande el edificio por donde va a entrar el ex. Entonces, como ahorita no tenemos la disposición de un torno, vamos a tener que abrirle todo lo que alcancemos, por lo menos manualmente. Entonces, este va a estar unido a la manzana del ventilador. También tenemos que trabajar con ese ventilador por allá. Trabajando de tal manera que podamos ponerle unas galetas más grandes para facilitar el empuje. Así es, esta es la pieza que alojará al ventilador para la propulsión. Así que bueno, ahí está que era una parte de las piezas más graves que todavía quedan por construir. Ya la tenemos ya. Siente el viento. Soplador. 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 Soplador.